Nuestro proyecto se trata sobre los puntos de hidratación segura. En lo que fue este año, en lo que fue la ola de calor y también en la ola de frío, que hubo días con muchas temperaturas muy altas y muy bajas durante todo el año, nos dimos cuenta que es súper importante tener en la escuela puntos de hidratación segura. Eso significa que el agua sea de calidad. Si bien el agua es potable y tenemos el acceso al agua potable por vivir en la ciudad, lo que queremos es que eso esté en mejores condiciones. Así que nuestro proyecto se trata de esa idea que surgió a partir de una necesidad específica.